34 componentes sanguíneos de diferentes tipos envió al hospital regional de Quichea Sololá para cubrir la emergencia de las personas atropelladas. Según el director del hospital, esta cantidad de sangre es utilizada generalmente en emergencias de eventos colectivos donde hay heridas serias y pérdidas grandes de sangre. Se les dieron 10 unidades de plasma, se les dio 20 unidades también de sangre O positiva, una unidad O negativa y tres unidades A positiva, eso fue la totalidad del apoyo, fueron 34 componentes sanguíneos, esto para atender la urgencia que tenía el hospital de Sololá. Delgado dijo que el hospital regional de Quichea está ubicado lejos de Nahualá, pero a pesar de eso estaban preparados ante la magnitud de la emergencia. Sí, la realidad es que está más cerca del hospital de Quichea Sololá, el propio Sololá que está en camino, pero sin embargo no llegaron pacientes hasta el hospital, sin embargo se adelantaron a solicitar la sangre. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.